Los motores, tú manejamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que quieres pa' que te dé Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te vas a llevar Con lo que tienes ella sale a bolsinar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Los motores, tú manejamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que quieres pa' que te dé Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te vas a llevar Con lo que tienes ella sale a bolsinar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina